Retornamos con la información en nuestro país, como cada viernes, la bienvenida a Pimpi Colombo, Subsecretaria de Defensa del Consumidor. ¿Qué tal, Pimpi? Muy bien, ¿qué tal? Para arrancar, recordemos el teléfono de la Subsecretaría. 0800-666-1518, de lunes a viernes, de 8 a 8. ¿Puedo hacer el público un dato que recién... ¿Cómo no? Yo, por lo menos, tomaba conocimiento. Ha crecido de manera exponencial la consulta de la gente, como si, de pronto, el consumidor, la sociedad, hubiera tomado nota del verdadero poder que tiene, poder de compra y poder de reclamo, ¿no? Sí, se han duplicado las consultas en nuestros 0800 y, sobre todo, los planteos. Y una cosa muy impresionante es que, en este momento, cerca del 70% de las llamadas son por el tema de cablevisión. 70%... Yo tengo acá un mensaje, ¿no? ¿Cómo? Voy a decir por la tarifa que está cobrando cablevisión y por la que debería cobrar. Exacto. A ver, Marila de Córdoba, los hechos que me llevaron a hacer la denuncia de conocimiento público nos están cobrando más de lo que la ley les obliga y no cumplen y se están enriqueciendo gracias a nuestro consumo. Uno de los tantos mensajes. Gustavo de San Vicente, en los meses de abril y mayo se me está cobrando la suma de 147 pesos. 109, lo que había determinado. 109, la de la... 109. Solicito que restituyan los montos mencionados de los meses de abril y mayo. Estamos trabajando permanentemente en este sentido. Estamos recibiendo denuncias. De hecho, a todos los televidentes les decimos que nos llamen al 0800-666-1518, que les vamos a recibir la denuncia, que estamos trabajando con las provincias también. En algunos casos, también ellas están recibiendo las denuncias en su provincia. Estamos trabajando con las asociaciones de defensa del consumidor, haciendo una campaña de esclarecimiento. Esta semana, el ministro de Economía ha estado en la Cámara de Diputados ratificando la decisión de nuestra presidenta, que vamos a defender incondicionalmente el bolsillo y la economía familiar de los argentinos. Y creo que lo que vale la pena hoy comentarle, bueno, desde ya a los televidentes que hacen esta consulta, que nos llamen, que traigan la denuncia. Pero además, decir que tenemos buenas noticias. Antes de ayer, el juez de Falta Rusconi de La Plata, que es la autoridad que pone las sanciones en materia de defensa del consumidor en el municipio de La Plata, ha tomado una medida cautelar muy importante, intimando a la empresa Cablevisión a que cumple efectivamente la resolución de cobrar 109 pesos de abono básico, de no disminuir la calidad ni la cantidad de los servicios que por ese abono presta. La Plata lo ha emplazado, ha emplazado a la empresa para que en 10 días le informe el cumplimiento efectivo de esta resolución y, por supuesto, la devolución de lo que cobró de más. Es muy interesante porque toda la argumentación del juez Rusconi está tomando en cuenta lo que la propia Secretaría de Comercio tomó, tanto cuando hizo la resolución 50 el año pasado, diciendo que todas las empresas de Cable deben informar cómo es la composición de sus costos para autorizarle cuánto pueden cobrar, como la fundamentación que tomó en febrero de este año para la resolución número 36 y ahora para la resolución 65 que prorroga por mayo y junio todavía el valor 109 del abono básico, que es el hecho de que se trata de una empresa que tiene una cantidad muy grande de clientes y en algunos casos, Pedro, son el único oferente, de modo que es muy importante la intervención del Estado. Y que no incorpora la grilla lo que dispone la ley de medios. Además, la última consulta. ¿Qué le decimos a aquellos usuarios, a aquellos clientes que, por temor a que le corten el cable, siguen pagando 147 pesos? Lo que les decimos es que si les facturan 147, ellos reclamen a la empresa que les facture 109 y que les reclamen que mientras se discute no les pueden cortar el servicio y que en todos los casos traigan su denuncia que nosotros la vamos a tomar, que el Estado no los va a desamparar. Gracias, Pimpi. Hasta la semana que viene. Pimpi Colombo, subsecretaria de Defensa del Consumidor.